¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Cada día aquí en Sasturias TV contándoos la última hora del conjunto rojiblanco. Desde la escuela de fútbol de Mareo, donde ha vuelto a entrenarse, hoy el equipo del Pito Abelardo, primer entrenamiento de la semana, con vistas al importantísimo partido que tienen los rojiblancos el próximo sábado a la una frente al segundo clasificado, frente al Sevilla. Hoy ha ensayado el Pito Abelardo partidillo, entrenado con los jugadores habituales para intentar preparar ese encuentro del próximo sábado de la mejor manera posible. Víctor Rodríguez no ha podido terminar el entrenamiento con sus compañeros por un golpe en principio, no figura en el parte médico, pero es uno de los jugadores que puede estar en duda a día de hoy para el concurso en el partido del próximo sábado, donde sí figura en el parte médico el francés Babin, que todavía no está recuperado y por tanto es el jugador que sí está como a día de hoy descartado, salvo que mejore mucho durante la semana de cara a ese partido. Buen día, jornada a puertas abiertas, mucha afición que ha venido hoy a ver el entrenamiento del conjunto sportingista con ilusión, con ganas de que el equipo rompa por fin esa mala racha de partido sin ganar. Ya ha roto la de encuentros con derrotas consecutivas, con ese empate en Granada ahora hace falta que se sume de tres en tres, que se gane el próximo partido al Sevilla. Y tras el entrenamiento, comparece entre los medios de comunicación Fernando Amorevieta, que puede ser una de las principales novedades en la alineación titular del próximo partido. No pudo estar frente al Granada por sanción, como sabéis. Una pausa y vemos lo que contó, lo que explicó esta mañana el central vasco-venezolano del Sporting. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos, costillares, criollos, asados Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas. En Menéndez Pelayo, 11, Gijón. Bueno, no es fácil, la verdad es que estamos en una situación complicada, pero sí es cierto que esto acaba de empezar. Creo que hemos hecho cosas muy buenas. También hay muchas cosas que hay que cambiar, que hay que corregir. Y sí es cierto que ahora mismo estamos en descenso, no nos vamos a engañar. Es una situación mala, que a la gente, pues, quieras o no la afecta, pero yo creo que está en nuestras manos, ¿no?, el salir de allá abajo. A la vez tú se salió un poco en buscar el término medio, ¿no? Tuvisteis un inicio buenísimo y ahora estáis en una racha algo mala. Encontrar ahí esa estabilidad en el medio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que siempre salimos a ganar, ¿no? Que es, al final, lo que te da, que te quedes en primera, ¿no?, los puntos. Sí, es cierto que llevamos una racha muy mala, que comenzamos la liga muy bien y no es ni una cosa ni otra, ¿no? Sí creo que tenemos que ser más contundentes e intentar, pues, hacer el trabajo que tenemos que hacer lo antes posible porque luego las cosas se complican. ¿Cómo viste el otro día el partido de Granada? Bueno, la verdad es que tuvimos ocasiones, ¿no? Yo creo que merecimos ganar. Sí, es cierto que no fue un partido bueno, pero yo creo que las ocasiones más claras fueron las nuestras. ¿Debutó Juan Rodríguez con la ausencia tuya de Valen? ¿Cómo lo viste? La verdad es que es un jugador que es de pretemporada, a mí me gusta, la verdad, es un jugador competente, serio y yo creo que lo hizo bien, ¿no? Con lo que lo hicieron en el centro de la zaga a tus compañeros, bueno, quizá el míster pueda tener alguna duda sobre quién pueda jugar, porque el chaval jugó muy bien, Jorge está muy bien también. Sí, bueno, esa es decisión del míster, ¿no? Él tiene que ver quién está mejor y el que él crea que tiene que jugar, pues jugará. A Morevieta y sus impresiones, ¿cómo vio el equipo desde casa, desde la tele, en su partido por sanción? Reconoce que estuvieron bien los dos compañeros que juegan en su posición, los dos centrales, Jorge Meret y el debutante Juan Rodríguez, y hablaba también de la dificultad que va a entrañar el partido de Sevilla, pero dice que porque vayan bien, porque hayan empezado en la segunda plaza, en estas nueve jornadas que vamos de competición, dice que no hay que salir con miedo, que el Sporting tiene que salir a ganar igualmente, porque lo necesita mucho más que el Sevilla. Seis partidos sin ganar, el equipo, eso anímicamente, no sé si habéis vivido alguna situación similar en tu carrera. Bueno, como te he dicho, no, es una situación complicada, ¿no? Claro que afecta, ¿no? El estar en descenso, la racha que llevamos, que es mala, pero bueno, yo creo que está en nuestras manos, ¿no? Está en nuestras manos salir adelante, con trabajo y esfuerzo creo que se puede conseguir y creo que ese es por donde tenemos que tirar, ¿no? Partido duro, Sábado, ¿no? Sí, bueno, está claro que el Sevilla es un gran equipo, pero sí es cierto que nosotros en casa somos fuertes, hemos demostrado contra equipos también fuertes como el Atlético, que podemos ganar, y yo creo que se puede, ¿no? Bueno, ya sabemos que es un gran entrenador, el Sevilla es un gran equipo con grandes jugadores, pero bueno, no tenemos que mirar eso, ¿no? Mantener la categoría y venga el que venga tenemos que salir a morder y a ganar. Además de la calidad que tienen, ¿no? Juegos como Nasri, como potencial que tiene Sevilla, suelen ser partidos de mucha intensidad también, ¿no? Sí, claro, es un equipo que nos va a apretar, que va a venir a ganar, pero sí es cierto que nosotros también tenemos que ganar, estamos obligados a ganar. Estamos en una situación complicada, si pensamos que porque es el Sevilla no vamos a ganar el partido, pues entonces eso es un error. La lectura positiva del otro día en Granada es que el equipo volvió a mantener la portería a cero, un poco la reconstrucción empieza por detrás, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Que mantuvimos la portería a cero, que tuvimos ocasiones para poder ganar y creo que fue un partido bueno, sí es cierto que hay cosas que mejorar, pero creo que fuimos mejores que ellos y eso es importante, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que mirar los horarios, ni el rival, ni nada, yo creo que tenemos que salir mentalizados que estamos en descenso, que no podemos salir, pues, cagados, ¿no? Hay que salir a ganar porque si no las cosas se complican. Bueno, muchas gracias. Que buena en lo humano en el vestuario, por eso se han concentrado, han pasado el día juntos aquí todos en la Escuela de Fútbol de Mareo y mañana a las diez y media vuelven a ejercitarse. Aquí mismo eso sí va a ser a puerta cerrada a partir de las diez y media. Lo contaremos aquí en Conexión Sporting como cada día a las nueve y media de la noche en Esasturias Televisión. Por nuestra parte esto es todo, gracias, hasta mañana, adiós. Chau.